Jacinta Sandoval tiene 29 años y es de Zárate, tiene un centro de belleza, va a cantar contigo en la distancia, un tema de 1948 que hace muy poco hizo muy pero muy popular Cristina Aguilera. Con ustedes, contigo en la distancia, Jacinta Sandoval. Y que pueda apartarte de mí, el mundo parece distinto, cuanto no estás junto a mí. No hay bella melodía, en que no surjas tú, ni yo quiera escucharla, si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia. Amado mío. Amado mío. Amado mío.